Este fin de semana nos ha dejado otras noticias relevantes que les contamos de forma resumida. Los afectados y afectadas de fibromialgia de toda Andalucía se han concentrado este mediodía en Sevilla, en pleno centro urbano, para reclamar investigación, atención profesional de calidad y comprensión de la sociedad. La asociación tarifeña AFITA, que aglutina a los enfermos locales, se ha desplazado hasta la capital hispalense para participar de lleno en una movilización que también pone el acento en la divulgación a través de la campaña La Información en Marcha, que recorre toda España informando de estas dos enfermedades. Según informa la Federación Andaluza de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, Alba Gaditana, el recorrido de los autobuses incluye Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, finalizando el día 12 de mayo, Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, en Madrid, con la lectura de un manifiesto a favor de los afectados. La campaña está organizada por la Confederación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica España, que reúne a 67 asociaciones en toda España y representa a unas 20.000 personas. Se desarrolla a bordo de dos autobuses equipados con información y actividades que invitan a la participación de los visitantes a quienes se propone realizar actividades de la vida cotidiana del modo en que debería realizarla una persona afectada por estas patologías. Con la jornada de hoy, previa al 12 de mayo, AFITA, entre otros colectivos, quiere llamar la atención sobre la importancia de que la sanidad pública atienda adecuadamente las necesidades de los afectados por estas patologías. Récord de estrenos en las secciones a concurso, joyas y curiosidades de autor en las proyecciones fuera del concurso y debate sobre los 50 años del fin del colonialismo en África son algunas de las claves del FCAT, el Festival de Cine Africano de Tarifa, presentadas el pasado viernes en Sevilla. La cuenta atrás para el inicio de la muestra cinematográfica ya ha comenzado. Nueve de los trece largometrajes a concurso en la sección oficial son estrenos en las salas europeas. Tampoco ocho de los nueve documentales inscritos en la sección a concurso se han visto nunca en las salas españolas. Son algunos de los datos destacados en la presentación de la séptima edición del FCAT, que se celebrará en tarifa entre los días 21 y 29 de mayo próximos. A lo largo de los nueve días que dure la muestra se proyectarán 115 películas. En las secciones a concurso este año destaca el número de estrenos, tanto entre los largometrajes como los documentales y los cortos, estrenos absolutos a este lado del estrecho. Pero además fuera de concurso destaca la exhibición de películas significativas en la historia del cine africano y curiosidades como el primer largometraje de ficción producido en Uganda o el desconocido Apuntes por una orestiada africana, rodado por el italiano Pier Paolo Pasolini. Habrá también espacio para el debate sobre el proceso histórico vivido en algunos países de África durante los últimos 50 años. Bajo el título Utopía y realidad, 50 años de independencias africanas, un seminario abordará con profesionales y expertos el proceso de independencia vivido en los estados soberanos del África moderno. En la presentación del FECAT, celebrada el pasado viernes en Sevilla, participaron, entre otros, el secretario general de Casa África, el director del Instituto Andaluz de la Juventud, los delegados provinciales de Cultura de Sevilla y Cádiz, la directora de la Fundación Tres Culturas y el defensor del pueblo andaluz, entre otros. A la presentación de Sevilla, le seguirán otras previstas en la comarca y el municipio. La propuesta cinematográfica para mañana martes es la coproducción germano-francesa Los Cerezos en Flor. La cita con el circuito de cine que propone la Delegación Municipal de Cultura es para las 8 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal. Los Cerezos en Flor es la siguiente propuesta del ciclo de cine al que se acoge la Delegación Municipal de Cultura. La proyección de Los Cerezos en Flor se espera para mañana a las 8 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal. Es la historia de un matrimonio mayor que se enfrenta ahora a la enfermedad terminal de uno de los cónyuges. Pero el destino juega con otra sorpresa, haciendo que fallezca ella antes que su marido enfermo. Pero lo curioso de la historia se centra en Tokio, lugar hasta el que viaja Rudy, el esposo viudo, donde descubre un sinfín de detalles que quiere dedicar a su mujer. Es una historia intimista basada en los sentimientos y los anhelos. Una coproducción germano-francesa del año 2008 que llega a tarifa con reconocimientos del Festival de Berlín I y del Valladolid en el 2008. Para mañana, Los Cerezos en Flor a las 8 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca. Ya se lo anunciamos el pasado viernes. La fiesta de la Cruz de Mayo, organizada por el Hogar del Pensionista, ha estado activa a lo largo de todo el fin de semana, como en una verbena popular de hace años. Así se desarrolló la fiesta, que contó con buen ambiente hasta el final. Actuaciones musicales y una barra generosa fueron los ingredientes más importantes de esta Cruz de Mayo. El patio del edificio del Hogar del Pensionista fue el lugar escogido por la directiva para organizar la fiesta de la Cruz de Mayo. Y así fue. En las paredes del edificio se instaló la Cruz Floral y en honor a ella, el resto de la celebración. Hubo barra de bebidas y comida asequible, que sirvió de apoyo al cante y al baile. Hubo música en vivo gracias a la participación del grupo de fandango tarifeño, del coro rociero Amigos del Caballo y de las agrupaciones de Carnaval y otros solistas. Después de haber pintado por tu casada, tú eres la niña de mi amor. Y pintaré, tu nombre de esperanza te pintaré, y tus venas de luna blanca te pintaré, para que sepa mi tarifas. Pero lo llamativo del éxito de esta Cruz de Mayo ha sido las ganas de pasarlo bien con las que cuentan algunas mujeres y hombres mayores. La pista de baile estuvo en todo momento llena de público con ganas de seguir el ritmo y el sábado la fiesta se prolongó hasta la madrugada. En definitiva, toda una verbena popular como las de antaño, que invitaba a todo aquel que pasaba y se dejaba llevar por la música y el buen ambiente. Para el final dejamos el ameno encuentro que tuvo como protagonista el pasado viernes al farmacéutico José Manuel Checa Ceballos. Ofreció una interesante conferencia sobre el uso de las ranas y ranos en las analíticas de embarazo. La amena charla estuvo salpicada de anécdotas. Dices que Tarifas daría mucho que hablar por su tradición de crianza del caballo, su perfil ganadero, sus riquezas marinas con el atún o el voraz y campo adentro por el paso de Codorniz que conoce de cerca por su afición cinegética. Pero lo que José Checa Ceballos se empeñó en presentar el pasado viernes ante un auditorio concurrido y atento como pocas veces, fue el animal ignorado de la comarca tarifeña. Ese del que nunca se ha hablado a pesar de los beneficios que ha traído a la práctica de la ciencia. Los ranos de Tarifas de la comarca tarifeña han sido durante tres décadas, desde el año 1950 hasta el año 1980, aproximadamente, los que con su respuesta fisiológica ante la orina de una mujer embarazada anunciaban la venida de un nuevo tarifeño al planeta Tierra. Así, con este anfibio como protagonista, Checa Ceballos trazó el pasado viernes una charla que, ceñida al estudio y evolución del empleo de animales en las pruebas de embarazo, no pasó por alto las risas y la perspectiva más imaginativa. De todos los ranos de la comarca de Tarifas, los más asequibles para su captura eran los del retiro, los del arroyo, del olivar. De modo que dándole rienda suelta a nuestra imaginación, los ranos de Tarifas, por estar cerca del juzgado, del registro civil, eran los que a lo mejor avisaban al funcionario encargado del libro de familia para que fueran anotando las variaciones de ese libro con respecto al nacimiento de nuevos tarifeños. También, por su cercanía a la iglesia de San Mateo, eran los ranos del retiro los que avisaban al cura, que al párroco de que encargara una estampita más para ese lactante, para ese recién nacido que iba a pasar en brazos de su madre debajo del manto de la Virgen, manteniendo esa tradición tan emocionante y tan bonita y tan entrañable. antes de que el empleo de los anfibios Gracias.